Bienvenidos a tu canal Info Ingeniería Civil Hola amigo, bienvenidos Esta vez te aplicaremos la fórmula de Herón ¿Para qué sirve esta fórmula de Herón? Esta fórmula sirve para calcular áreas de cualquier triángulo conociendo sus lados ¿Cómo la utilizamos? Cuando conocemos todos los lados del triángulo podemos emplear esta fórmula de Herón Esta fórmula consiste en tener todos los lados de un triángulo Primeramente calculamos el semiperímetro que el semiperímetro va a ser igual a A más B más C entre 2 Un semiperímetro es nada más que la mitad del perímetro Esta fórmula se expresa dice que A A de área es igual a la raíz cuadrada de S que es el semiperímetro multiplicado por S menos A que es uno de los lados por S menos B por S menos C El resultado de esta operación de esta fórmula nos dará el área del triángulo Si no mirámoslo saqué un ejemplo muy fácil Dice el ejercicio calcular el área de un triángulo mediante la fórmula de Herón bueno primeramente tenemos un triángulo con la medida de todos sus lados entonces tenemos la fórmula de Herón la fórmula nos pide el valor de S valor de A, valor de B y valor de C para facilitarnos vamos a ponerle nombre a los lados en este caso vamos a nombrarlo de menor a mayor vamos a colocar el lado A a 30 centímetros el lado B 40 centímetros y el lado C 50 centímetros primeramente calcularemos el semiperímetro con esta fórmula que dice que S es igual a A más B más C entre 2 lo que hacemos es reemplazar los valores tenemos S igual a 30 más 40 más 50 entre 2 este resultado nos da 60 este es el semiperímetro que utilizaremos en la fórmula de Herón reemplazando valores en la fórmula de Herón tenemos que A es igual a raíz cuadrada de 60 abrimos paréntesis 60 menos 30 cerramos paréntesis en otro paréntesis tenemos S menos B que sería 60 menos B que es 40 y en el otro paréntesis tenemos que S menos C que sería 60 menos 50 hacemos las operaciones de los paréntesis y nos quedará A igual a raíz cuadrada cuadrada de 60 por 30 por 20 por 10 realizamos esta multiplicación y tenemos que A va a ser igual a raíz cuadrada de 360.000 sacamos raíz cuadrada a este valor y tenemos que A vale 600 en este caso 600 centímetros cuadrados porque las medidas teníamos en centímetros bueno amigos esperamos que te haya gustado este pequeño video muy fácil de aprender dale like a nuestro video compártelos en las redes sociales y comenta si te gustó el video o si necesitas otro tema en particular y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y no te olvides